Necesitamos ampliar el acceso por parte de los profesionales sanitarios a los test rápidos para las diferentes ITS para acelerar los tiempos de diagnóstico y así también para mejorar la prevención. También debemos incorporar las autotomas como forma de que las personas puedan participar del diagnóstico si tienen sospechas de haber estado expuestas a una ITS. Y por último tenemos que mejorar la prevención. En este sentido, desde el Ministerio vamos a trabajar en dos vías. Necesitamos actualizar la estrategia de salud sexual y reproductiva para que la educación sexual sea un eje central que aborde todas estas cuestiones, no desde el miedo ni desde la culpa. La salud sexual es una fuente de bienestar para todo el mundo y necesitamos que la población reciba una educación basada en la información, en la honestidad, en el consentimiento y en el cuidado de las relaciones interpersonales. Quienes no entiendan esto es porque habitan en un pasado donde la sexualidad era un tobú y la culpa era la norma. Además, tal y como reconoce nuestro plan estratégico para la prevención y control de las ITS, tenemos el compromiso de mejorar la accesibilidad al preservativo. No tiene sentido que se cubra una vacuna para evitar una infección, pero no un método de barrera como es el preservativo. Por ello, hoy quiero anunciarles que desde el Ministerio de Sanidad estamos estudiando la posibilidad de que el preservativo esté cubierto por parte del sistema público, siendo gratuito para aquellas franjas de edad de jóvenes con menor poder adquisitivo y que presentan unos incrementos importantes en las infecciones de transmisión sexual. No hay mejor política de salud pública que la prevención y este es el compromiso de este Ministerio.